Tiene la diferencia de atendernos el licenciado Aldo Abram, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Mario, saluda, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto para mí. Bueno, Aldo, yo dije así, como teníamos un contacto, digamos, desde el otro lado del Atlántico, por una cuestión de diferencia horaria, hice títulos muy cortitos, simplemente reiterando un poco algo que yo ya vengo sosteniendo en las últimas semanas, la Argentina era una marmicoc, o sea, era una olla a presión y alguien la tenía que destapar y seguramente cuando se destapaba esa olla iba a salpicar y a quemar a muchos. Pero además, en medio de esto también tenemos como que de golpe y por raso veníamos a una determinada velocidad, se puso un freno de mano y hay gente dentro del auto que no tenía ni airbag ni cinturón de seguridad y que puede estrellarse contra el parabrisas. No sé si de alguna forma exagero o no pintando lo que está sucediendo. Aldo. Mira, la verdad es que yo creo que muchos políticos hoy, viendo que la inflación se desacelera, piensan que el proceso hiperinflacionario que dejó el anterior gobierno ya se acabó y ahora, como juguemos en el bosque, que el nobo no está, pueden seguir jugando en el bosque, ¿no? Y la realidad es que algunas cosas se han logrado porque de un gobierno que durante las elecciones se dedicó a producir pesos a más no poder para financiar su gasto electoral, pasamos a un gobierno y que por lo tanto destruyó el valor de nuestra moneda, pasamos a un gobierno que no emite, ha dejado de financiarse con el Banco Central y por lo tanto no se está emitiendo para eso, la cantidad de pesos que tenemos es la misma casi que la que dejó el anterior gobierno, lo cual justamente le quitó uno de los motores que tenía este proceso hiperinflacionario, ¿no? Y por el otro lado, la gente que estaba huyendo desesperada de esos cursos que perdían continuamente el poder adquisitivo, como venía un gobierno que iba a cambiar de rumbo y, bueno, y así a cabo asumió, ahora se modeló la baja o la velocidad con la que estaba quitando esos pesos de encima y entonces ahí es como que se modeló el otro motor que teníamos en sentido de proceso hiperinflacionario, pero la realidad es que bien estas dos cosas lo que han permitido es que luego que se reflejara buena parte de esa pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, esa destrucción durante la anterior gestión reflejara en el mes de diciembre, pues es cierto que durante cuatro meses tarda en reflejarse en todos los precios de los bienes y servicios la destrucción del valor de la moneda y va siendo en forma de creciente, ¿no? Muchos lo reflejan en diciembre, algunos lo reflejan en enero y así descendentemente y es lo que vamos a ver que pasa con la inflación hacia adelante. Ahora, acá lo importante es que la dirigencia política no se dedique a jugar en el bosque porque luego está, ¿sí? Tienen que ser lo suficientemente responsables como para generar las condiciones ahora para que se empiece a recuperar la economía. Eso es obtener esa confianza de la gente en un cambio de rumbo porque esa es la única forma en la cual la recaudación va a ir permitiendo no financiarse ya con el Banco Central, pero sí empezar a atender gastos que son muy necesarios para la gente con mayor fluidez. Y por el otro lado, mejorar los salarios de la población, aumentar la demanda de gastos... Bueno, a eso voy. A ver, Aldo, obviamente que administrar una economía es administrar transferencia de ingresos. En este momento hay una clara transferencia de ingresos de la población hacia el Estado, que todavía no ha checado porque todavía estamos en la etapa del ajuste de alguna forma monetario, pero evidentemente lo de fondo que quedó varado ahí en el Congreso porque las cosas de fondo venían en esa ley Omnibus. Hoy por hoy la transferencia de ingresos es de la población hacia sector público, de la población hacia las empresas que están ajustando los precios. Ahora, esto en algún momento tiene que revertirse porque las jubilaciones ya venían atrasadas, ya atrasan más, los salarios van a venir las espalitarias seguramente. ¿No hay riesgo de espiralización? Mirá, yo no creo que vaya a haber una espiralización a menos que la gente pierda esta expectativa de un cambio de rumbo, porque si eso pasa puede haber una especialización simplemente porque se va a acelerar la huida de la demanda de pesos y la fuga de capitales, cosa que no está pasando. Al contrario, hoy los mercados cambiarios... Hoy bajaron. ...están mostrando... Nuevamente, todos estos días vienen bajando. Ahora, lo que es, si una realidad es lo que vos decías hace un rato, ¿no? Hoy lo preocupante es que hay una transferencia de ingresos de la gente al Estado, ¿sí? De verdad eso. Y por el otro lado, sí, hay una transferencia a las empresas, pero si vos a las empresas le seguías como con el anterior gobierno, no reconociéndole lo que valen los productos, esos señores no producen más. Y eso es lo que nos metió en una tremenda recesión, que estamos pagando unos costos tremendos en términos de empobrecimiento al día de hoy. Eso es lo que necesitamos, que la economía se recupere. Ahora, no solamente, digamos, hay una base de recuperación en que las empresas empiecen a cobrar lo que verdaderamente valen los productos, pero también necesitamos el otro lado, que tiene que ver con la ley Omnibus y con esto de empezar a hacer el ajuste dentro del Estado, ¿no? Que es generar esta expectativa... Aparentemente, por lo que dice... Aldo, por lo que dice el Presidente y el Ministro de Economía, el ajuste dentro del Estado de alguna forma está hecho, está, por lo menos, el déficit financiero está en cero, pero de otro modo, el consolidado total del país va a depender de las provincias. Lo que me olvidé en la apertura del programa es algo que lo planteó como interrogante. ¿Es la Argentina, sí o no, un país federal? ¿Es la Argentina, sí o no, hoy, después de estas elecciones, un país presidencialista o semi-parlamentario? Yo lo planteo como interrogante esto, para que lo vayamos analizando. La Argentina nunca fue un país federal. Teniendo el sistema de coparticipación, lo que ha sido es un país cuyos gobernadores han tenido una fuerte dependencia de la caja a nivel nacional. Justamente hoy vemos cómo... ¿Por razones políticas o por su propia incapacidad? Porque la verdad que... No, porque la verdad es que... Tenemos esta macrocefalia en el Gran Buenos Aires, es porque la gente migró del interior hacia la capital federal porque no encontraba alternativas de vida y progreso de vida de sus provincias, obviamente, ¿no? Sí, pero eso es porque tenemos un sistema de coparticipación de impuestos que implicó que en su momento pusieran las provincias, la Nación, sus ingresos en una bolsa y a partir de ahí, con cierto criterio redistributivo, se le diera a los gobernadores, por ahí se les devolviera lo que se recaudó, en esta palabra, a las provincias que se suponían eran más ricas menos, ya las provincias que eran más pobres más. Y eso generó, lamentablemente, un mecanismo perverso, ¿no? Que es que si vos sos el gobernador de una provincia chiquitita y a vos te conviene más que nadie pague un peso de impuesto de la coparticipación porque sale un peso y a vos te vuelven tres centavos, ¿sí? Entonces es mejor que se quede el peso en el país que en tu provincia. En otras provincias paguen impuestos. En total yo recibo ese 3%, esos tres centavos. Y con eso, ¿para qué me voy a poner a tratar de mejorar las cosas como para que se desarrolle el sector privado? Pero además vamos a hablar, otra cosa clara, un ex ministro de Economía que endeudó a la Argentina en 16.000 millones de dólares adicionales, hoy es gobernador, recibió de Prepo un punto que le sacaron en la capital federal para supuestamente la seguridad y la gente en la provincia de Buenos Aires que goberna el señor Kicillof muere como moscas todos los días, ¿de qué estamos hablando? Sí, no, no, por eso, la verdad es que dado que a los gobernadores no les cuesta, digamos, reciben esa plata, no determinan esos impuestos, o sea, los costos de terminarlo los paga la Nación, los costos de recaudarlo los paga la Nación, la verdad es que el mejor negocio para ellos es hacer clientelismo político, esa es la realidad de todos los... O sea, digamos que de alguna forma el gobierno en este momento, el presidente y el ministro de Economía, lo que están haciendo a los gobernadores es de alguna forma ponerles una suerte de corsé, de torniquete, y para que en definitiva ajusten ellos seriamente. Es que sí, porque acá pareciera que no hay plata, no hay plata para el Estado Nacional, ahora sí para que despilfarren las provincias, como vinieron haciéndolo, no, no hay plata para nadie, no es cuestión de que no hay plata para el Estado Nacional y encima tiene que transferirle recursos que en muchos de ellos que han estado recibiendo algunas provincias son en realidad de decisión discrecional del Gobierno Nacional, son recursos que en realidad son para la emergencia, pero como se acostumbraron a que se usen políticamente esos recursos para financiar el desinfar, eso es lo que ha venido pasando. Bueno, yo en la apertura decía que realmente Brancatelis hay en todos los medios, ¿no es cierto? ¿A qué me refería? Que de alguna forma, y además hay un mal común de a todos los dirigentes argentinos, a todos, que habitualmente les funciona más rápido la lengua que la cabeza, me refiero a que realmente jugar a una figura presidencial o jugarse la misma figura presidencial para meterse en cosas de la farándula o incluso tomarse tiempo para hablar de unas 30 carillas de alguien que ya fracasó como presidenta, como vicepresidenta, es realmente hacerle perder el tiempo a la gente, a las audiencias y a los argentinos. Sí, evidentemente el contestarle a la expresidente puede sonar absurdo, pero yo creo que todavía hay mucha gente que sigue pregonando increíblemente por todos los medios que si hubiera ganado Sergio Massa esto hubiera sido el modelo de desarrollo de baja inflación con crecimiento, como si no hubiera estado a cargo del Ministerio de Economía durante un año y medio, ¿no? No creo que esto haya pasado en ese año y medio. Alguna vez dije algo contrafáctico, muchas veces con Rosendo Fraga, que creo que tiene incluso algún escrito, algún ensayo al respecto, que hubiese pasado, sí. Bueno, no sé si cuando ganó de la Rúa que agarró la bomba de tiempo que dejó Menem con la convertibilidad que explotaba, cuando Macri tomó la herencia que dejó la señora Fernández y ahora la actual administración que agarra la bomba de tiempo que dejó Massa y el otro Fernández, yo dije muchas veces, ¿no tendría que haber ganado el peronismo para que la bomba la explotase de una vez por todas a ellos mismos? Lo que pasa es que lamentablemente eso sabemos qué significa, ¿no? Estábamos en un proceso hiperinflacionario y vos y yo hemos vivido por lo menos dos hiperinflaciones y eso lleva un grado de empobrecimiento a la sociedad fenomenal. Lo hubiera lanzado... No sé en qué año naciste vos, no sé en qué año naciste. En el 73, era muy chiquito. Claro, bueno, yo me comí en el 75 también, el roguigazo me lo comí yo también, de pie. Bueno, yo tuve la suerte de solo dos entonces y la verdad es que el grado de empobrecimiento que vive la gente en una hiperinflación es fenomenal y sobre todo los más pobres. Yo creo que más del 70% de los argentinos hubiera terminado a la línea de la pobreza y es más, vos recordarás que nos llevó casi al borde de la disolución social. O sea que todo lo que se pueda hacer y haya que hacer para evitar que haya una hiperinflación hay que hacerlo. Y ese debería ser el compromiso de toda nuestra dirigencia política que no es lo que estás observando hoy lamentablemente. Valdo, yo te agradezco muchísimo que te hayas dos minutos, sabía que te acomodaste los tiempos, tenías una cantidad de compromisos importantes, uno cuando vuelve de vacaciones generalmente se le acumulan las cosas. Gracias por habernos acompañado, Valdo. Un gusto para mí, que tengas buena noche. Bueno, igualmente, ahí estaba el licenciado Alba Abram, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Gracias por ver el video.